Arranca un favorito en la banca, el 3, Super Strong. No arrancó muy bien el número 5, Poppies Boys está en el último lugar. Al frente está el 3, Super Strong, superando por un cuerpo al número 6, Frosted Moment, que viene a perseguir, a presionar por fuera en el segundo lugar. En el tercero corre el 4, Endol, Getol, acompañando por el número 5, Poppies Boys por fuera y por dentro el número 1, Mi Viejo Johnny. Van doblando la primera curva, no hay mucha diferencia del primero al último. Al frente está el número 6, ahora Frosted Moment. Pasó en 25, 58, supera por uno y medio al 3, Super Strong, que va en el segundo lugar. En el tercero el 5, Poppies Boys por fuera. En el cuarto por dentro el número 1, Mi Viejo Johnny. Quinto y último cerca el número 4, Endol, Getol. Al frente el 6, Frosted Moment, con Ismael Cruz. Segundo por fuera, Poppies Boys, con Nicky Figueroa. En el tercero, ahora regresando al segundo, el 3, Super Strong con Luis Fernando Rivera. En la valla el número 1, Mi Viejo Johnny, con Omix Adorno. Último cerca el 4, Endol, Getol y Jomar García. 50, 65, los 800, el 3, Super Strong. Se acerca ahora y está pasando al número 6, Frosted Moment, que regresa por fuera. Van parejos peleando por la delantera. En el tercero ya moviendo Nicky al número 5, Poppies Boys. En el cuarto por dentro el número 1, Mi Viejo Johnny. Luego está el número 4, Endol, Getol. En 550 se acaba la cuarta, el 3, Super Strong. Van al frente con un cuerpo, Frosted Moment, va en el segundo lugar. En el tercero a medio, el número 5, Poppies Boys. Faltan 400, un cuarto de milla para la raya. Y el número 3, Super Strong, se mantiene con cuerpo y medio. El número 6, Frosted Moment, pelea con el número 5, Poppies Boys. Ahora que entran a la recta final, Super Strong. Down Along le saca 4 cuerpos al 6. Frosted Moment que va en el segundo lugar. En el tercero se quiere acercar ahora el número 4, Endol, Getol. Que está pasando al segundo lugar. Al frente está el 3, Super Strong con 4 cuerpos. Y Super Strong está ganando convincentemente con Luis Fernando Rivera. En el control segundo llegó el 4, Endol, Getol. El tiempo fue de 1'54'87. Y el ganador cerró de favorito 4 por 5. Y el ganador cerró de favorito 4 por 5.